Bueno queridos amigos, hoy día vamos a ver una caminata con los conquistadores Benzabat y Maranata en la zona de Valle Verde. Me tocó hacerles el guiado y ser instructor también. Hemos aprendido un poco sobre brújula, sobre mapas y hemos trabajado también los temas de potabilización de agua. Empezamos como ven muy temprano preparando nuestros sanguchitos y luego nos vamos ya en el bus de ellos hacia la zona de Valle Verde, siempre con mi calzado Nordcom de alta calidad. Ya los tengo seis meses y me están durando tremendamente y como ven más adelante los maltrato, pobrecitos calzados. Estamos entrando como ven por la zona de Pachacamac, por los Atosizas y luego vamos hacia Cardal para empezar las caminatas desde la altura del Cerro Pan de Azúcar y seguir los tres tramos de Valle Verde. Desde el tramo 3, pasando por el tramo 2 y finalmente el tramo 1. ¡Saluden! La idea es que ellos completen un kilometraje de entre 20 y 25 kilómetros. Así que hemos sumado los tres tramos que hacemos siempre y nos vamos a sumar todo el día. Los más pequeños se van a bajar, o bueno, perdón, van a subir al bus en el puente Manchay, donde es el quiebre de la caminata y vamos a continuar solamente con los grandes, el tramo total de la caminata. Bueno, como ven, hemos estado caminando por la zona de Cardal y ahora pasando charcos y demás, pero eso todavía no es el maltrato barcelo. Ahora vamos a continuar y aquí lo que necesitan son buenos calzados. Los paisajes se mantienen bacanes todavía, aunque ya cada vez se está urbanizando más la zona. Esa es una de las cosas que nos va a tener. Lo mucho tiene que ver con la venta de terrenos para casas de campo. Es increíble la forma en que esto se está llenando. Ahora hemos llegado al segundo túnel. El primero no lo hemos hecho. Y para yo hacer la inspección, me quedo en short y me meto con mis zapatos de todos modos para ver cómo están el sitio. Estos zapatos ya los hemos usado en agua. Son botines industriales marca Nordcom. Son A1. Le sacamos la mugre, caminamos, trepamos cerro, nos metemos al agua y seguimos como si nada. El túnel tiene 50 metros, lo ha recorrido de extremo a extremo. Y luego salgo para avisar que los chicos sí pueden venir de repente, si quieren por último descalzos. Le saco algunas de las piedras que están en el fondo y les facilito un poco la entrada a los demás. Esa es mi misión. Miren cómo quedan totalmente empapados, sino el resto de la caminata se van a ir secando poco a poco. Ahora vamos a ver cómo van saliendo los chicos por el otro extremo del túnel. Y ahí vamos. Son cerca de 50 muchachos que están realizando esta actividad. En esta actividad hemos guiado scouts, escolares, conquistadores de diferentes clubes. Siempre es un éxito esta ruta porque podemos hacer incluso rapeles, los aerobrújulas. La podemos hacer en un día a marcha afortada. Podemos hacer solo un trámite, lo que recomiendo. Con actividades de instrucción. Podemos hacerla en tres días con campamento, cuatro días incluso con rapeles. Es un éxito esta ruta. Y está muy muy cerca a Lima. Siempre me piden diversas instituciones que hagan capacitaciones acá. Incluso institutos, universidades. Los traigo para este lado un poco por la cercanía y un poco por la variedad de paisaje. Miren, finalmente cómo van quedando. Ya terminamos de atravesar todo, le botamos el agua. Y le ponemos las plantillas de nuevo y nos ponemos media secas y continuamos. Y continuamos realmente, ¿no? Porque vamos a continuar toda la caminata. Ahí vienen los chicos ya subiendo. Les hemos recomendado que traigan báculos o bastones de madera. Bordones, como les llaman ellos también. Que son más efectivos que los bastones de trekking. El bastón de trekking es la única ventaja que tiene que se puede plegar. Y bueno, continuamos la caminata. El calzado ya se va secando, no se agrieta. Y hemos continuado ya bastante. Los chicos ya se han separado de este grupo. Nosotros ya estamos por el olivio del río hasta el campo del puente colgante. Simplemente un alto para almorzar y le damos. Bueno, ya le había metido un mortisco. La cercanía, la actividad, mantiene un estilo minimalista. Entonces es muy bueno para hacer actividades de instrucción con niños exploradores, muchachos exploradores, contratadores, scouts. Grupos que desean mantener contacto con la naturaleza y en general para hacer capacitaciones. En todo caso, sencilla. Si es un poco más agresta ya nos vamos un poco más hacia afuera de Lima. Pero acá tiene todas las facilidades. Y continuamos nuestras caminatas. Ahora entramos a esta parte que le llamamos la minicelba. Es cerca del camping fin todavía. Esto es la zona urbana de Cieneguilla. Pero es lo que llamamos la Cieneguilla desconocida. Para esto vean los videos en los que yo realmente muestro lugares de Cieneguilla. Ahora no es el punto. Y hemos continuado nuestra caminata hasta completar finalmente el kilometraje requerido. Ya habiendo descansado los chicos le metimos un punche más y le aumentamos 4 kilómetros para poder completar un poco más del kilometraje requerido. Y ahí está. Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, LinkedIn, el antes Twitter ahora conocido como X, WordPress, nuestro canal de WhatsApp, Club de Exploradores, Blogger, en nuestros podcasts en Spotify, en nuestro canal de YouTube, Club de Exploradores, en nuestra página web www.exploradores.org, con información sobre sitios para acampar y manuales técnicos online. Soy Daniel López Masotti, maestro mayor del Club de Exploradores, el búho mayor, y me despido diciendo como siempre, bien preparados. Gracias por ver el video.